Aplausos 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 Hola, buenas, estamos aquí en el Instituto Batoll, que es el Coi, y hoy han hecho unos jornales en comemoración para que todos los estudiantes puedan reivindicar sobre las retalladas, todo lo que está pasando aquí en el País Valenciano y fuera de ellos, y han hecho una foguera, una falla, ya no queda nada, con críticas como Abre Cadabra, a Fabra le ha tocado el primer premio de la Lotón de Nadal, y asistimos haciendo talleres, han hecho actividades, y todos estamos muy contentos, es la primera vuelta que se organiza en el Instituto, y muy contentos que la gente participa y pueda esperarse aquí de una manera lliure. Bueno, casi vespre de Sant Josep, bueno, vespre, festes de falles en Valencia, estamos celebrando también una falla así al Centro Integral Público de Formación Profesional de Batoll, se organiza desde la familia de serveis a la comunitat, un alumno va tindre la idea de hacer una festa que no fuera la tradicional que hacemos aquí en el Coi, que conocemos todos que son esmoros y cristianos y pasar a hacer la falla típica de la comunitat. Aleshores, el foc, aleshores vas posar la idea y todo el mundo ha anat agarrándose a esa idea. ¿Qué han hecho? Muntar una falla, han aprofitado por cremar todo lo que sobrava de los departamentos y todas las malas experiencias que han tenido desde el comienzo de curs, y han procurado reivindicar de alguna manera todo lo que preocupa a los alumnos, fundamentalmente a los alumnos. Y eso han hecho, hacer una falla y cremar hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!